Oye, Axel, siempre dicen que las primeras 72 horas son clave en este tipo, después de una gran crisis. Lo que sucedió el domingo, cómo ha salido la gente a las calles, la represión, secuestro, han quedado grabados secuestros líderes de oposición, la embajada de Argentina, Mariana Corina Machado, que no sé en qué situación está en estos momentos actualmente, pero ¿qué es lo que debiese pasar en Venezuela? Si tú no tienes armas para deponer el régimen de Maduro, se acabó la historia. Armas quiere decir grupos dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas que se rebelen en contra del liderazgo que está metido, compadrino, y toda esta gente en el narcotráfico, y que está apoyado por Rusia, por China y por Irán. Si tú no tienes armas, se acabó. Vamos a tener Venezuela en una dictadura que va a durar, quién sabe, pero probablemente muchas décadas más. Entonces, yo hoy día cifro la posibilidad de que caiga el régimen de Maduro un 40% versus un 60% que no cae. ¿Por qué? Porque si efectivamente se produce ese quiebre dentro de las Fuerzas Armadas, con sectores, mandos medios y otros, podrías tener un efecto dominó en que termina cayendo el régimen. Pero por ahora no se ve muy factible, no se ve muy posible. Axel, ¿cuál es tu opinión de María Corina Machado? ¿El rol que tiene, la figura? Mira, yo me considero amigo de María Corina Machado. Creo que es una heroína. Es una persona que merece el premio Nobel de la paz. No se lo van a dar porque no es de izquierda. Como se lo dieron al miserable de Santos, el expresidente de Colombia, que violando la voluntad popular en el referéndum que hubo sobre el acuerdo de paz con las FARC, esta manga de delincuentes y asesinos, la impuso después dándole toda la fuerza política y permitiendo que resurge el narcotráfico en Colombia. Y le dieron el premio Nobel de la paz por eso. O se lo dieron a Obama simplemente porque era el primer presidente negro en la historia de Estados Unidos. El mismo Obama dijo, yo no me lo merezco. Bueno, ahí ya no se lo van a dar. Yo creo que María Corina es un caso de esos líderes con poco precedente en la historia mundial. O sea, ha logrado movimiento y la unificación de la oposición venezolana, que era un desastre antes porque estaban todos peleados entre ellos, en función de la libertad. Y ha sido la única que he tenido claro siempre el riesgo totalitario que implica el régimen sin ni darle ninguna concesión. Así que a mi modo de ver es un referente para toda América Latina. Yo espero que si cada régimen termine de presidente pueda ayudar y ser la arquitecta de la reconstrucción nacional.